Dicen que por culacar Se ha visto un combo y de carros Si no son los de la ley El ciego es el ondeado Tengan cuidado con él Andan muy acelerados Corriendo por la sierra Lo mismo que en la ciudad En sus carros empolvados Su idolo ha de mirar Trae amargura y la sangre Y su cocina es mata Lo acompaña a su privada Sabe muy bien lo que hacen Siempre andan bien preparados Con cualquiera que amenace Con armas muy peligrosas Que no respetan piedades Aquellos que no buscaban Ahora le sacan la vuelta Saben que el gallo es muy bravo Le picaron una cresta Ahora el gallo trae navajas Y anda mochando cabeza La ley quiere detenerlos Sus enemigos matarlos Aunque no andan intentado No lo ha intentado Siguen encontrando cuerpos Con la firma del ondeado Los que prendieron la lumbre No lo han podido apagar Saben que el gallo es muy bravo Se atreveron a pensar Le echaron más fuego al hombre Que algún día Que algún día se va a quemar Por ahí se mira un convoy Es el ondeado y su gente Anda muy acelerado Trabando cuentas pendientes Y por ahí creo que lo nombran El comando de la muerte ¡Perro!